holi holi estamos aquí de nuevo para enseñaros este calendario de adviento que lo compré en amazon y se me ocurrió la idea de hacer este vídeo para ir abriendo casilla a casilla para ver lo que trae en el interior si de verdad vale la pena comprarlo si el precio es un poquito acorde lo que trae dentro y quien no lo quiera ver porque quiere comprar el calendario y descubrirlo en diciembre para que sea sorpresa por favor no sigáis viendo este vídeo por aquí lo vamos a destripar y vamos a ir abriendo casilla a casilla así que comenzamos vamos a comenzar ya con la casilla número uno que creo que está por aquí abajo ahí y voy a empezar a abrirla a ver si es fácil abrirlo bueno es bastante fácil vamos a abrirlo así a ver lo que trae aquí voy a ponerlo aquí abajo porque me dificulta un poco sacar el regalito está un poco duro madre mía que no tengo uñas por fin por fin logré sacar el objeto estaba un poco durito de sacar y es este a esta fila lápiz tiene aquí la carita del bebé yoda y es así es una fila lápiz casilla número 2 donde está aquí arriba uy esta es grandota está aquí sí es una libreta pues sí es una libretita de seguir mandaloria por aquí bueno las hojitas en blanco normales no tiene más más misterio pues una libretita vale seguimos ahora con el número 3 que es que es este larguito que hay aquí ahí está un lápiz veis ahí la carita del bebé yoda y como nada pues es mono la verdad con la carita ahí un lápiz a ver aquí aquí en este lateral aquí está el 4 uy este creo que va a ser uno de los favoritos mirad es un boli plateadito con la carita del bebé yoda ahí encima a ver si enfoca porque la verdad que este me encanta son los que se abren supongo que sí girando se cierra y se abre bueno pues este de verdad este me ha encantado a ver por ahora es mi favorito vale seguimos ahora con el 5 que está aquí también es larguito así y está si lo veis como una regla vamos a ver tengo que mirar a ver lo que es porque la verdad es que no lo sé segura no sé si por detrás de la caja pone algo para informarnos porque no o para apoyar el boli encima pues no sé a ver lo que pone aquí abro un paréntesis aquí para explicaros que al final de editar el vídeo me di cuenta que este objeto no es una regla obviamente ni tampoco es un marca páginas es una pulserita pues si una regla que pone regla pues si es una regla la verdad que es una regla un poco redito porque sin sin números y esto para no sé no además que es es blandita no no es reta hace es cóncava no esto lo veo un poco chaufe este objeto no me acaba de convencer 6 mmm aquí abajo aquí vamos allá bueno lo bueno que ya era es que abren bastante bien las casillas y tenía miedo que me venían a lo mejor desperdigados los los objetos del interior y que a lo mejor una casilla la abro y no hay nada pero por ahora vamos bastante bien las 6 a ver pues es un colgante a ver que se da la vuelta ahora un colgante me molaría más que aquí tuviese el baby pero bueno es así 7 aquí también el larguito sí a ver uy un boli ya para que lo veáis yo con tal de que tenga el baby yo ya soy feliz que más le voy a pedir que tenga el baby ahí es de tapa no es como el otro que lo girábamos vamos a abrirlo y ahí está el boli a ver que mal me apaño a ver ah sí caer en la puntita y la tapa ahí está este también me gusta mucho el 8 el 8 que también está aquí también es larguito ahí lo voy a ver con vosotros ahí ahí va a ver pues otro chintófono de escribo yo otra regla yo para mí que debe ser marca páginas es imposible que sea una regla lo que pasa nos va a aparecer la regla yo creo que son marca páginas son marca páginas perfecto que no Cris que no que son pulseritas me encantan la verdad y sobre todo este del 8 ahora vamos a por el 9 999 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 2.000 años más tarde aquí aquí por dios aquí esta casillita pequeñita lo abro así delante de vosotros ahí va pues creo que es como un sello al ser de madera sí es un sello con el símbolo este bueno esto lo mojas en tinta y lo estampas en el papel un sello el día que también es bastante grandecito está aquí en el medio un poquito ahora ahí tachán ves otra libretita ah pues no son unas pegatinas son stickers uno es así y el otro es este ahora vamos por la casilla número 11 que está aquí casilla número 11 vamos ya no sé bien lo que es pero creo que es un clip dos clips o sujeta hojas uno es así con la cabecita del mandaloriano o el casco y el otro es con la cabecita del bebé yoda seguimos con la número 12 12, 12, 12, 12 aquí aquí abajo ay que la he visto media de lado ay que monada creo que se me ha movido porque aquí hay dos cosas y seguramente se ha trasladado de un sitio a otro o ha caído de algún lado creo que no es este de la casilla número 12 creo que es esta libretita y este se me ha caído de arriba es lo que me temía yo que con el limiante y sobre todo con el transporte cuando traen los calendarios se les mueve entonces yo creo que esta la otra la vamos a apartar la enseñamos después la 12 tiene que ser esta libretita que es más sencilla que la otra pero lo que tiene es todas las hojitas estampadas con el dibujo de... ah, más bien es como post-its no libreta es post-its porque vienen pegaditas sí, son post-its son libretas que tú arrancas la hojita y la pegas donde quieras para poner marcas o no sé para informar de algo y se pegan vamos con el 13 que es este de aquí arriba seguramente cuando abramos una casilla esté vacía y ha de ser el que está ahí el que se cola para abajo 13 ahí va otra libretita mirad es que yo lo veo en la cunita y me muero con lo mono que es y ahí tenéis que es hojitas blancas sí, es de hojitas blancas y ahora vamos a la 14 que está aquí ¿qué es eso? ¿Veis? por lo que veo donde iba encajada y hasta la 14 es de la figurita que se nos cayó hacia abajo en la 12 porque tiene la misma forma y todo y es este llavero que ya estaba allá que me encantaba mirad qué bonito es este también es de mis favoritos lo que ha venido en el... por ahora en el calendario este llaverito de Baby Yoda que es de... es de goma y me gusta mucho, mucho toca ahora el número 15 mmm... aquí número 15 aquí 15 ahí va ah espera que lo saco esto debe de ser para poner la tinta del sello no, no, es que ya trae tinta además vamos a probar como marca si hay algún sello más o bueno ya lo marcamos con este no sé si habrá algún sello más y después lo probamos y vemos como estampa 16 aquí es este de aquí vale es también larguito vamos a ir abriéndola así vamos a abrirla y esta sí que es la regla y yo con las otras que era la regla madre mía a ella me parecían un poco las reglas raras pero... los otros son marca páginas y este sí que es la regla normal con sus numeritos se reta las otras, claro, eran curvas no tenía mucho sentido que fuese una regla pero es que yo enseguida invento usos pues es esta también muy bonita ahora así es pequeñita es de 15 centímetros pero está bien está bien ahora el 17 17 ¿dónde estás? ¿dónde está? 17 aquí también es pequeñita una casilla pequeña abrimos y... a ver a ver ¿qué es esto? a ver que lo saco porque no sé exactamente lo que es un pin un pin chulo me gusta con el casco del mandaloriano lo enseño por el otro lado un pin vale ahora tocaría el 18 que es esta casilla grandota del centro es grande abro oh qué susto uy que me lo cargo pues es un subrayador con tres colores ¿veis? rosa amarillo amarillo y azul seguimos 19 aquí también es larguito hacia abajo tiqui 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 ya lo estamos viendo que es otro lápiz sí es igual al otro os enseño los dos tiene la misma carita del baby y es el mismo lápiz 20 20 20 20 aquí uy qué es esto unos cordones creo quitarle este precinto tome unos cordones no se nota mucho el dibujo la verdad tendrían que haber hecho un dibujo más más grande porque es que no se aprecia que que ahí hay babies jodan ni nada como topitos pero bueno este sí que debían haber hecho otra forma de estampación porque claro se ven como baby jodan pero se ven más bien lunares que no se ve que sean baby jodan tienen que haberlo hecho mejor tiqui 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 ¿dónde estás? aquí 21 tití creo que son más post-its sí otra libreta de post-its sí esta así sin más esta no me emociona tanto la verdad la 22 está aquí la veis que me refleja el aro una goma parece una goma de borrar está bien al ser un calendario de papelería pero no podía faltar una goma de borrar 23 aquí el 23 mirad el pin de la baby joda la mandoloriana de verdad que es muy bonito está muy bien hecho pero es que a mí las cosas de baby me gustan mucho más bueno esta es también una de mis cosas preferidas el pin es la parte de atrás este me encanta además que parece mentira pero es que no tengo ningún pin de baby joda vamos ya con la última uy qué pena ¿dónde está? 24 aquí ahora sí abrí un poquito y ahora os lo enseño ahí sí pues otro sello lo que me esperaba otro era el símbolo y este es el casquito del mandalorio pero me hubiese gustado más que hubiese un sello con la carita del baby la verdad vale tengo aquí la tinta tengo aquí el sello he estado ya humedeciendo un poquito esto el truquito es bueno moja bastante bien eh pensé que tenía menos tinta pero si humedece bastante bien y vamos a estamparlo y a cañaca ahí todo para que quede bien oh pues queda genial mirad queda perfecto pensé que la tinta iba a venir a lo mejor algo seca porque cuando me manché no me manchaba mucho pero no queda muy bien os voy a enseñar cuáles han sido mis cositas favoritas el llavero este bolígrafo el otro bolígrafo es de metal que da más pesa y se ve de buena calidad que es este y como no el pin ahí lo tenéis el precio total del calendario han sido 23,99 euros en Amazon sé que a veces lo podéis encontrar más baratito lo he visto incluso 20 euros o 18,99 de oferta ahora es un poco que vosotros voloreis si vale la pena o no ese dinero gastarlo en lo que trae a veces la verdad que los calendarios de de adviento es más a veces lo que es sorpresa y llevarte esa ilusión que a lo mejor lo del contenido yo a ver veo un poco de todo veo cositas que valen la pena y otras que son sencillitas pero a mí ya por el pin y estas cuatro cositas a mí sí que me han compensado y por la ilusión de abrirlo también pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si os gusta pues os dejo abajo aquí en la cajita de info el enlace para que lo podéis comprar en Amazon y como os digo siempre por favor suscribíos ayudadme a ir creciendo poquito a poco me ayudáis mucho que os suscribáis al canal además es una cosa que no os cuesta nada que es gratuita y me dais ese apoyo que necesito para seguir haciendo contenido nada más un besito fuerte y nos vemos chao chao